A continuación, anunciamos las experiencias ganadoras del Premio Nacional de Alta Gerencia 2019, seleccionadas por el Comité Evaluador. Las entidades ganadoras son, en el énfasis temático de legalidad, categoría municipal, Alcaldía de Castilla, la nueva meta, por la experiencia, gobernanza municipal mediante el uso de las TIC. Cuando un gobierno tiene un alto conocimiento de los objetivos, pero un bajo conocimiento de los medios, ahí lo que tenemos es idealismo. Cuando un gobierno tiene un bajo conocimiento de los objetivos y un alto conocimiento de los medios, tenemos quizás un estado burocrático, muy bueno en lo operacional. Y el punto de la excelencia y de la gestión está en encontrar el alto conocimiento de los objetivos y el alto conocimiento de los medios, porque es lo que hace materializar una visión. Yo creo que quienes hoy se han ganado este valioso reconocimiento y también las distintas menciones de honor, es porque han desarrollado programas con un alto conocimiento de cuál es el impacto a producir y al mismo tiempo cuáles son los medios para lograr los resultados. Por eso me motiva cuando yo veo al alcalde de Castilla, la nueva. Allá estuvimos hace unas semanas viendo, entre otras cosas, el parque solar que lanzó Ecopetrol y se ve una administración pública orientada a resultados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!